Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión hablaremos sobre un cuento. Un cuento escrito por Augusto Monterroso, uno de los grandes escritores de cuentos del micro relato en América Latina. El cuento del que hablaremos a continuación se titula Mr. Taylor y fue escrito por el antes mencionado Augusto Monterroso y publicado en 1986. 1986. Contexto. 1986 fue un año importante para Centroamérica, ya que en ese año el presidente que acababa de tomar posición, Vinicio Cerezo, citó a todos los presidentes de la región en Esquipulas, un municipio de Guatemala, para hablar y plantear soluciones a todos los problemas que desde hace mucho tiempo aquejaban a todos los países de la región. ¿Por qué deberías leer este cuento? Como te había mencionado antes, Augusto Monterroso es un gran exponente de este género en su país y eso no fue en vano. Augusto Monterroso cuenta dentro de su marco referencial con muchas características importantes, como los temas políticos más importantes de las cosas y los lugares donde él ha vivido, así como un espectro político y un espectro de lo que está pasando en el mundo para poder plasmarlo dentro de sus cuentos. Un ejemplo de esto es en Mr. Taylor, donde a partir de una pequeña analogía de algunas pequeñas cabezas que se vendían como artesanías, él logra plasmar toda esta parte del capitalismo, del capitalismo salvaje que viene de las culturas exponentes occidentales, como Estados Unidos, como su mayor exponente que es Nueva York, que también es mencionado, que vienen y a partir de esto explotan literalmente en este cuento a los pueblos indígenas o de la región de Centroamérica. Y lo digo literalmente porque cuando hablábamos de cabezas, no estábamos hablando de cabezas en una forma figurada. Entonces, a través de esta metáfora y esta alegoría, él se desenvuelve para tratar este tema y, como siempre, nos deja ver que este tipo de manejo económico nunca termina bien. Así que es un libro muy interesante. Bueno, es un cuento, no es de una extensión muy grande, así que lo puedes leer muy fácilmente. Así que yo te invito a que lo leas, que lo analices y que me dejes aquí en los comentarios si te gustó, si no te gustó o qué entendiste. Si tú crees que el final pudo haber sido otro, si tú crees que no tienes razón, que tienes razón, cuéntame tus reflexiones aquí. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!